Vamos a aprender a crear una carpeta Es muy importante saber crear una carpeta Porque uno puede tener organizadas sus cosas No es lo mismo tener archivos desparramados por todos lados A crear nuestras propias carpetas para poder guardar las cosas por separado Por ejemplo, crear una carpeta de trabajo Donde guardo las cosas del trabajo Otras juegos, donde guardo los juegos Fotos, vacaciones, entonces puedo yo organizarme Y los archivos no tenerlos desparramados Y dispersos en toda la computadora Crear una carpeta es muy fácil Uno la puede crear dentro del escritorio O sea acá, como por ejemplo está esta que dice trabajo O crearla dentro del disco En la unidad C Algunos tienen el disco particionado Y tienen la unidad C y D Pueden ser en el C o en el D Eso lo manejan ustedes Por ejemplo, si lo quiero hacer en el disco Voy al botón iniciar Voy a la opción equipo Y dentro del C Hago doble clic para entrar Me creo mi propia carpeta ¿Cómo hago para crear mi carpeta? Acá arriba dice nueva carpeta En cualquier lugar donde esté Va a aparecer esa opción de nueva carpeta Fíjense, yo hago un clic Me crea esa nueva carpeta Como nombre me pone nueva carpeta Pero yo lo puedo borrar Toco el backspace La tecla que está arriba del intro Y escribo El nombre para mi carpeta Por ejemplo le voy a poner juegos Siempre que terminen de escribir Toco la tecla intro Así ya está creada Esa carpeta Muy simple Vuelvo Toco acá arriba de vuelta Nueva carpeta Borro Le pongo por ejemplo ahora Vacaciones Intro Y ya está creada Si quiero entrar a esa carpeta Es como cualquier otra Haciendo doble clic Por ejemplo vacaciones Hago doble clic Y obviamente me dice que está vacía Pero yo puedo crear una carpeta También acá adentro Yo puedo crear muchas carpetas Dentro de otras No hay problema No hay un límite Entonces yo por ejemplo Puedo poner de vuelta acá arriba Nueva carpeta Y dentro de vacaciones Crear por ejemplo No sé 2015 Entonces guardo las fotos De la vacación de 2015 Creo otra nueva carpeta Que diga 2016 Yo tengo Otra carpeta más Dentro de vacaciones Fíjense que acá arriba Me dice que estoy en vacaciones Vuelvo al disco local C Y fíjense Tengo vacaciones Y tengo juegos Me la subió a juegos Porque la ordena alfabéticamente Si Entonces tengo Juegos y vacaciones Si quiero entrar Doble clic Bueno Espero que ya quede claro Es muy simple Recuerden Acá arriba aparece la opción Nueva carpeta ¿ SECUEN? Recuerden Pobe P Gracias.